hola hola que estamos haciendo de otro nuevo vídeo para que te pueden detenerse ahí con nuestros vídeos de lo que atrás yo le estamos mostrando que andamos en el terreno mire cómo está de montoso mire se cayó la champa ahorita hicieron muchos aires en muchos lados se cayeron algunas algunos árboles y mire cómo está de montoso en estos días que llovió mire lo andamos chapeando ya lo teníamos ya sólo un pedacito nos hacía falta y al fondo bien pero dejamos de venir estos días porque ha estado feo ha estado lloviendo y pues haciendo otras cosas pues ahorita ya están chapeando allá afuera no sé si escuchan la máquina pero lo que vamos a hacer hoy es vamos a cortar las agrias por ahí un suscriptor nos pidió vamos a bajar esta y miren esa que va a bajar nos pidió que hiciéramos miren ahí cayó bien me cayó la naranjita vamos a recogerla dónde estás que hay mucho monte que hiciéramos fresco de naranja agria aquí tenemos otra mire ya quisiéramos fresco de naranja agria porque pues quiere ver el vídeo a nosotros nos encanta el fresco de naranja agria nosotros lo tenemos ahí pero este vamos a seguir bajando más sólo estamos mostrando con el machete hay unas maduras hay tres miren al fondo y pues caen algunas aquí también hay naranja dulce también en esta vez en este palo ya les había mostrado que hay una dulce vamos a recogerla y pues mira el vecino tiene ahí lo que es ayotera miren el vecino ya tiene ayotes si han pasado por acá no son de nosotros pero le vamos a mostrar miren ese es de ahí del vecino miren la ayotera qué bonita miren y pues también este este mire para donde viene de grande la ayotera pero este es de aquí de la otra casa les voy a mostrar que ellos también tienen lo que son matas de guineo y le disto manzano que le dicen se vino para acá lo que es ya tenemos dos matas para acá ellos me dijeron que no le iban a cortar ya tenemos dos matas tres con la que viene ahí cuatro con esta y aquí cerca del portón está miren y pues déjeme decirle que ya tiene miren ya parió ya parió ya parió el dinerito la mata miren que bonita está vamos a ponernos para este ángulo muy pronto vamos a comer guineo manzana hay que dejarle esta hoja si va a tetos tetos para cortarle esto es para que siga creciendo y cortarle la bellota miren ya estamos chapiando aquí miren ahí está Héctor ya el papá de María José ya chapiando y va a tomarse su trago de agua pues está quemado ahí entonces vamos a hacer fresco de naranja agria hoy para mostrarle ayer nuestro suscriptor que nos pidió verdad entonces andábamos mostrando pues que ya tenemos miren vamos a disfrutar unos guineitos manzana si dios lo permite que no se mira bien por la luz del sol miren aquí vamos a captar lo mejor miren qué bonito está verdad pues nombre de dios verdad que se crie galán como dicen vamos a seguir mostrándole pues vamos a hacer el fresquito de naranja agria en el próximo vídeo que les vamos a hacer para que ustedes miren que andamos cortando la naranja agria miren cómo se llenan de enredaderas estos árboles ya chapié este pedacito miren donde estoy bajando las naranjas agrias ya lo chapié yo porque pues me pongo a ayudarles ahí entonces esto es lo que les andamos mostrando hoy vamos a ir allá al otro lado del monte ayer se llaman unos limones por allá miren que aquí los vecinos pues igual que todos andan sembrando ya pues esa es la idea yo tengo aquí palitos de aguacate palitos de coco miren vamos para el monte miren hay que tener cuidado aquí en el machete me trae y aquí los vecinos tienen un árbol de limón a la orilla del cerco también allá está y yo siempre vengo a ver si hay limoncitos que caen de allá pues porque estas cosas son bien caras lo que es la naranja agria nosotros la comemos para fresco para lavar las carnes y pues el limón igual miren aquí están miren entonces lo que andamos haciendo es ver si ya encontramos alguno solo miren miren uno dos miren tres miren puedes buscar con paciencia vamos a seguir buscando a ver si encontramos otros dos aquí hay uno miren no te vean ya está pudriendo miren pero este que está así ¿sabe para qué se puede ocupar? yo le echo al baño con clor los que están malos no los desperdicio o a la pila y a eso le digo que le huele hasta rico al baño y ya le hace le deja blanquito el servicio al sanitario como dice o sea a la pila pero no buscando dejamos más pero no no hay más le vamos a seguir aquí hay otro ya lo vi de como dijo mi madre miren me llevamos cinco sentí otro por acá miren seis se pudra se pudra miren y no ha podido miren pero así es esto no me ha podido venir pero ahí andamos y de esos que se pudren van a nacer ahí y hay otro miren dos miren y andamos ocho y pero ya no las hormigas ya y así vamos a venir a chapiar aquí este lado ya se me dejó la chancla vamos a trabarla ay qué calor andamos sudando aquí ya les voy a enseñar como andamos de mozote los pies miren como andamos de mozote los pies mirad los pantalones ay este es el trabajo del lo voy a poner pues de aquí sacamos otro y ya llevamos como nueve ahora nos vamos a regresar y de aquí pues no tocamos si hay una necesidad grande sí pero hay que caigan que sea uno que ocupemos para alguna que vamos a lavar alguna carne y no tengamos pero ahorita tenemos nada más agres y esto entonces nos vamos a ir vamos a recoger los demás vamos a ver ya les voy a enseñar llevo dos en la otra mano con el teléfono bueno tres llevamos y estos los vamos a agarrar así miren en la mano los cinco me tiene que ir de dársela uno como y agarro un monte pero no puedo se me caen y vamos miren cinco y llevo los otros cuatro aquí vamos a salir de este montarral ahorita hasta llegar a lo que es allá donde está en la banquita que tenemos allá y pues seguimos ahí vamos a chapear por un rato y en la tarde creo que no se puede porque el papá de María José va a trabajar ya él ya está trabajando entra el turno de noche hoy ahí llevo el teléfono algo cerca así que me van a escuchar la respiración porque pues si tiro la mano se me caen los limones que llevo en el brazo ya llegamos miren aquí 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 y aquí miren ya tenemos ya para hacer el fresquito de naranja y pues el limón para fresco también pero ahorita lo que vamos a hacer es hacer un fresco de naranja y vamos a seguir bajando esas que están ahí maduritas miren a ver si las alcanza a ver se las voy a acercar a ver miren vamos a bajar esas tres que están ahí riquísimas miren vamos a hacer un bol fresco de naranja agria me voy a sentar un ratito acá porque miren como ven de mozote miren entonces no creo que al tener las uñas no hacemos nosotros más hacemos miren siempre hacemos hacemos baleadas con estas uñas miren ya se me llenó del lodo un poquito miren pero tratamos de cuidarlas para que nos duren más pero nosotros siempre hacemos nuestras cosas pelamos guineo condimentamos carne nos ponemos para pelar guineo unos guantes para que nos duren más para condimentar carne para que no nos vayan a quedar amarillas también bueno entonces ya ahí al fondo miren el palito de coco miren que bonito está pero ya va a ver ya vamos a mostrarle cuando ya tengamos más chapeadito aquí está blandito el monte entonces espere ya nuestro próximo video de lo que es el jugo de naranja agria o fresco de naranja agria a Locatracho comparte y suscríbase y denle like a nuestros videos de Locatracho toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted uno de los primeros en ver los videos que subimos día a día ahí bendiciones hasta un próximo vamos a ver vamos a ver